En primer lugar, la telemedicina aplicada al área de medicina física y rehabilitación tiene una amplísima utilidad. Desde el abordaje de una consulta primaria, es decir, el paciente que en algún momento fue evaluado por otro especialista, quien lo refiere a una interconsulta con medicina física y rehabilitación, tiene distintas vías para poder abordar esa consulta. La consulta a través de la telemedicina es una consulta, desde el punto de vista estructural, muy parecida a una consulta presencial en lo esencial, que es la historia clínica. En el caso de rehabilitación, por lo general el paciente consulta por algias, por una preparación prequirúrgica, por un postoperatorio que amerita la realización de un programa supervisado de rehabilitación. Entonces, la telemedicina nos permite conectarnos, hacer la conexión médico-paciente, bien sea para consultar una opinión sobre esa referencia, poder determinar si el paciente puede realizar un programa en el hogar con una supervisión mínima o con la ayuda de algún cuidador y revisar a la vez toda la estructura de la historia con estudios paraclínicos incluidos. Nos sirve también para monitorear una vez que hemos egresado un paciente del área de supervisión mayor, que sería la rehabilitación ambulatoria, poderlo supervisar a distancia y hacerle progresiones en este programa de entrenamiento. Una cosa muy útil en el paciente, por ejemplo, adulto mayor que ha sido egresado por un postquirúrgico difícil, que se le dificulta el traslado a un centro de medicina ambulatoria, de medicina física y rehabilitación ambulatoria, él puede ser orientado desde el consultorio médico al cuidador, al familiar para la realización de un programa de rehabilitación supervisada a distancia.